Madre mía la que se acaba de liar en el partido que han disputado Almería y Lecanes dos equipos que están muy cerquitos de esa zona de ascenso directo y que hoy querían dejar atrás a otro competidor no por ese ascenso y madre mía el partido que hemos tenido, ha habido tensión, ha habido polémica ha habido un penalti en el minuto 98, es decir, muchísimas cosas y para todo ello está con nosotros el que más sabe de esto Andrés Rayo, hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal Vallejo? Muy buena, hoy creo que va a ser el vídeo más difícil de analizar solamente lo futbolístico porque claramente hoy lo futbolístico está marcado por lo arbitral y ha sido un partido en todos los sentidos muy loco Así es, un partido como tú dices, marcado por las decisiones arbitrales y como decimos decisiones que están envueltas en una polémica en las dos más grandes que ha habido parece que hay polémica alrededor de ellas, esto es como todo, depende de quién le preguntes, te dirá una cosa o te dirá otra, como siempre vamos a empezar como hacemos en este tipo de vídeo siempre, con el análisis un poco táctico de lo que ha sido el once de ambos equipos por un lado el Almería que salía al campo como referencia Manu Borlanes, Samu Costa y que tampoco si no adentrarnos demasiado porque lo profundizaremos más adelante Samu Costa ha sido sustituido en el minuto 41 en un cambio táctico que ha hecho José Gómez y parece que también ha funcionado porque Juan Villar en mi opinión ha hecho un buen partido ¿qué te ha parecido a ti el Almería? Andrés, ¿qué has visto? Bueno, a ver el cambio lo criticable del cambio sobre todo es que lo hagan en el minuto 41 gastar una ventana de cambios a cuatro minutos del descanso me parece me parece absurdo no tiene ninguna justificación y no sé si ha querido dar un golpe sobre la mesa sobre Samu Costa algo que no le ha gustado pero es completamente indefendible el minuto porque el cambio sí el cambio al final él sale con tres centrocampistas aunque aunque Roberton haya jugado al principio de media punta en el 4-2-3-1 Roberton tiene condiciones de centrocampista entonces cuando ha visto que la Almería tenía que lanzarse arriba pues ha quitado uno de los tres en ese caso a Samu Costa ha retrasado a Roberton y ha puesto ya a Juan Villar de media punta que sí coincide contigo que ha jugado bien ha generado mucho pero sigue de cara a puerta sigue restando la verdad ha tenido un cabezazo clarísimo que ha tirado arriba varios tiros forzados los que ha chutado realmente mal a mí es un jugador que siempre me ha dejado muy buenas sensaciones en sus movimientos a la hora de desmarcarse de generar espacio pero hoy otra vez se le han visto sus carencias de cara a gol y el principal motivo por el que no es titular y a partir de ahí bueno Almería ya sabemos a raíz del acontecimiento que luego hablaremos pues ha sido dominador y ha tenido las ocasiones así es es cierto que Juan Villar no ha estado acertado pero también es cierto que ha activado mucho esa zona de ataques de Almería en la segunda parte en la segunda mitad y por lo tanto también ese mérito del futbolista ONU-ES que es cierto que después de agarrar puertas pues no ha sido nada acertado vamos ahora con el con el Leganet que también evidentemente en esta ocasión ha sido marcado de forma negativa por la expulsión de Rubén Pérez por esa polémica en esa entrada que hace sobre José Carlos Lazo nos gustaría que nos pusiera allá abajo qué os parecen las jugadas y que opinéis y que digáis qué opinión tenéis de ellas y lo que decimos es el Leganet que salía con Rubén Pérez así el riego en la portería que ha hecho un auténtico partidazo también lo hablaremos después más detenidamente pero ha hecho un auténtico partidazo pero sobre todo un Leganet que se ha dedicado a cubrirse a hacer como hicieron en Numancia e incluso ha podido tener alguna para alguna contra y finalmente en ese descuento loco ha conseguido empatar con ese penalti que ha transformado Juan Muñoz Sí, el Leganet que ha salido con ese 5-3-2 con tres centrales más Javi Hernández y Valencia de carrileros y luego evidentemente a raíz de la expulsión ha echado a Sabín Merino a la banda izquierda va a pasar delante a la banda izquierda para defender sobre todo para ayudar a veces un 6-3-1 bueno, 6-3-1 no uno menos 6-2-1 claro digamos y bueno al final sí, sí que ha tenido alguna ocasión y Rubén Pardo ha tenido una cabalgada que ha podido acabar en gol sí, ha tenido alguna lo que pasa que a partir de la expulsión hay que decir que el Leganet antes de la expulsión ha presionado arriba no ha sido una presión asfixiante sino más bien digamos un bloque alto sin presionar muy arriba digamos al jugador del balón pero sí con el bloque muy adelantado pero ahí de la expulsión estaba claro que el equipo se iba a echar atrás iba a defender pero bueno lo importante sobre todo en clave 11 es que se asienta ese 5-3-2 de momento esa defensa de 5 y luego que Riesgo ha entrado en la portería por primera vez en la temporada en Liga porque a Juan Copa pero no en Liga a Cuellar no le pasaba nada con lo cual lo ha puesto por méritos deportivos y bueno la verdad es que ha sido una exhibición ha hecho varias paradas espectacular vamos a ir ya por las claves porque además es normal hablamos del partido y ya pues de forma natural algunas veces nos adelantamos incluso esas claves que después damos y eso también es interesante porque se puede también enlazar mucho mejor las dos explicaciones hablamos de la expulsión hablamos de Riesgo ambas para nosotros son dos claves muy importantes del partido la primera de ellas esa expulsión que como hemos comentado marca el partido porque ya cambia los planteamientos iniciales esas estrategias que has trabajado durante toda una semana la tienes que cambiar en una acción entonces ya ahí estás marcado por un acontecimiento y después Riesgo que todo lo que le ha venido lo ha parado ese tiro de Morlanes en el descuento que es lo único que no ha podido parar pero es que lo que no ha parado Riesgo lo ha parado el larguero y la Almería ha conseguido madurar el encuentro poco a poco pero Riesgo ha conseguido que los puntos no se quedaran en Almería sí Riesgo es que ha hecho varias paradas muy buenas y luego la segunda parte de hacer una QM a Bocajarro también para mí es la mejor para mí es la mejor la de Akiem la de Akiem probablemente sea la mejor también una creo que a Robertone en la primera parte ha hecho varias muy buenas luego ha estado seguro en el resto y la que no es larguero es verdad que hay una que hace un churro en el segundo Sadik hace un churro un poco extraño forzado pero el primero es muy claro un pase a la muerte de Villar de Juan Villar tras un pase en profundidad tremendo de Morlanes y Sadik para empujarla yo creo que da una zancada demasiado exagerada y eso hace que no pueda controlar mucho el disparo y bueno hoy Sadik hay que decir que ha sido ha sadiqueado mucho que lo he visto ahí por Twitter ha sadiqueado mucho hoy ha vuelto a demostrar que es capaz de lo mejor pero también de lo peor y ha tenido jugadas en las que en las que ha estado bastante poco acertado yo soy muy fan de la sadiquiña es decir que cuando consigue librar a las terribales por su superioridad física tiene un punto gracioso pero también efectivo la verdad es que a veces le sale bien al jugador nigeriano y lo que decíamos yo creo que también toca hablar es cierto que en fondo segunda normalmente nos queremos dedicar al fútbol exclusivamente pero es que ciertamente en el partido de hoy ha habido jugadas que hacen que la tercera clave sea esa que el VAR está en el punto de mira para algunos aficionados de otra más menos pero es cierto que la excursión de Rubén Pérez sobre la jugada con Carlos Lazo es muy dudosa yo me voy a mojar y mi opinión voy a decir que no es roja y después el penalti sobre 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 Gustinza de Nicolás Matas que parece claro no sé si parece más claro yo tengo dudas en ambas en la roja yo cuando la he sacado amarilla no he pensado que haya sido un error que la haya sacado amarilla yo me he quedado tal cual amarilla y ya está luego viéndolo con VAR a mí sí me parece un poco más roja a diferencia de tu opinión que al final es la prueba de que es una jugada abierta la roja no me parece un robo a mano armada como he visto en Twitter pero sí entiendo que la aficionada del Leganés que puede pensar que no es roja y me parece totalmente entendible e insisto aunque viendo la repetición yo creo que puede ser roja yo cuando la he sacado amarilla no he pensado en la roja ni he pensado que se haya equivocado el árbitro y luego en el penalti en el 96 ha sido un descuento rarísimo porque ha empezado perdiendo tiempo el Leganés luego mete Morlanes le añade tres minutos más al descuento que habías añadido y luego ese penalti que a mí bueno me deja dudas es verdad que Mara saca el brazo también es cierto que Bustinza es el que va al choque puede ser penalti puede ser penalti pero en general a mí me deja una sensación muy agriduce el VAR porque es que al final nos venden que el VAR está para rearbitrar solo jugadas muy claras y las jugadas que son abiertas a interpretación del árbitro se mantiene la decisión del árbitro y ha rearbitrado dos jugadas la primera que si el árbitro ha visto amarilla se puede comprar que es amarilla y mantener la decisión y en el penalti también se puede comprar que no sea penalti entonces son dos jugadas rearbitradas que no entendíamos si me estás en lo cierto en eso porque es cierto que se nos vende ese artículo de la interpretación y después es cierto que no se ve sobre el campo lo que queremos ahora es que vosotros en los comentarios pongáis que os ha parecido el partido que os ha parecido esas dos jugadas que pensáis que es la solución de cada una y como siempre Andrés ha sido un placer contar contigo seguimos con Liga en Marván esta semana gracias a las elecciones parece que tenemos un foco mediático mayor así que vamos a aprovechar para darle caña a la mejor categoría del mundo aquí dejamos el análisis y probablemente el análisis con más árbitro que vamos a sacar y que hemos sacado pero es que hoy tocaba hoy tocaba así es López toca de hecho es verdad hoy no ha estado bien hoy no no lo he dicho señores y señoras un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós y Gracias por ver el video.